Esto es vida, puedo respirar Un nuevo aire, un nuevo palpitar Esto que siento es algo tan real En ti soy libre, en ti soy libre y canto Ahora nunca Dejo todo atrás Mi vida entregó Yo no me la he sentido Cristo mi destino Mi destino Te doy mi corazón Me haces huevo en su amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad, la libertad Me rescataste de la oscuridad Eres camino, luz y la verdad Antes cautivo, ahora en libertad En ti soy libre, en ti soy libre y canto Ahora nunca Dejo todo atrás Mi vida entregó Tu amor, 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 tu promesa no fallará La libertad, la libertad Mi alma y corazón Entrego a ti, señor Un río en mi interior que fluya tu profundo amor En ti encuentro paz, cautividad no más Siento en mí respirar, tu espíritu en mí está Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me haces huevo en tu amor, 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 tu amor Gracias por ver el video